Hola a todos, bienvenidos de vuelta a las video reacciones, hoy voy a reaccionar una nueva video reacción llamada Sonic Shorts, espero que disfruten mucho, también bueno un saludo a la gente que ve los videos, así que sin más que decir vamos a empezar, pero antes ya sé que van a decir que este video es viejísimo que fue hace año, pero como dicen Happy Tea Friends que es nuevo, yo también voy a reaccionarlo, así que sin más que decir vamos a empezar ahora. A ver, como es, este año no está nada de relación con Sonic, lo mismo que estaba en mi canal es solamente de Sonic.com, eso es, vamos a ver, el asfriador, se tropezó, a ver, what the fuck? ¿Qué sigue lanzándome? Estoy muy buena Uh, dale, dale, dale No, no, que se debe, casi que es sin aire ¿Qué? ¿Te pensabas que eran míos? What the fuck en esta Ay Es Milu, 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 puedo, las untros, de la intro de, el de Sekio de los Aguillos A la verga la cámara Te voy a voy a ¡Ay, lo que fue fue der foreverzió! A ver сумo caso Ahí empieza a correr rápido Ay, yo voy a poder reír Es que viene el truco que va Es verdad, que cae de banana No entendi Se ha rechonado el juego Es un pollo, os lo dije, un pollo ¿Qué pasa? Estoy embarazada Hola, Shadow ¿Cómo te va? Bueno, no me puedo quejar Aunque tengo un pequeño resfriado que... Ah, ah, ah Achú 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 Es capaz de... Carajo No Has estornudado sobre mí eso quiere decir que voy a pillar El que ¿El qué? ¡El emo! ¿Qué dijo emo? Esto te va a dudar. Voy a tener que aguantar. Señoras y señores, les presento a Shane, personaje femenino de Sonic y sin ropa para cambiar. ¡Oh, Dios mío, ser revolucionario! ¡Maravilloso! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene un nuevo personaje de Sonic! ¡Tengo que dibujar parma de él! Este es un mensaje para ti, Dezobi. Quieren que tu espíritu esté a tope, tu cuerpo en forma y tu mente preparada. Justo ahora, quizás hay un gatito en la sala de estar y quieres que vaya hacia ti. ¡Mishu, Mishu, gatito! ¡Ven aquí, con papayito! Tal vez te enfadas con el gato y gritas, ¡Ven aquí, pequeño gato mono! Pero un segundo después, te das cuenta de que está mal gritarle al gatito. Pero si hubieras tomado un té verde de Dezobi, hubiera sido más paciente y equilibrado. Como un tipo latino con cola de caballo. Esos que saben decir todo lo correcto y tal vez tocar algo de la guitarra. ¡Esta vez, Sonic será! ¿Quién parece? ¡Blegoman! Hola, tú, cebolleta ranchera. No eres más que lo insolable para ver a un supervillano, Eggman. Yo, Dr. Ivor Robotnik, te exijo que empiezas a tomarte tus planes más en serio. Te pones a elegir robots con una máquina tragaperras y no acabas con ese erizo. Claro. ¡Vergüenza debería... ¿Ha crocado? Ah, bueno, devuelta al trabajo. Cuidado con esas máquinas de níquel. Son partes muy importantes de mi cañón rebotador de mapaches. Tenemos que disparar al océano y así acabar con Sonic. Sí, su malvada majestad. Este plan tiene mucho sentido. Aguantó el 10, tú. Aguantó el 10, tú. Un meteorito. Un meteorito. Y yo te digo, bueno. Ah, ahí que te digo. Ah, ya empezó. No, 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 no. ¿Qué gajó? Un meteorito. ¿Qué gajó? Espero que no te dé... Espero no te dé problema con todo. Espero no te dé problema con YouTube. ¿Qué gajó? ¡Jajó! Espeso a hacer algo. Y bueno Con esto voy a finalizar el primer video De Sonic Shorts Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de suscribirse a mi canal Compartan mis videos Y nos vemos en la próxima Chau chau